Hoy vengo a hablarles justamente del colapso de estas líneas de tiempo, de este cierre que ya se está dando y de la nueva realidad de Gaia, la nueva realidad a la que estamos ya pudiendo acceder en un estado consciente. Algunas personas están necesitando dormir muchísimo en esta recalibración de la poderosa energía que se está ingresando en el planeta y hoy te voy a comentar algunas formas de sintonizar más ágil con la nueva energía y la nueva realidad que se está viviendo en el planeta que trae grandes ventajas y beneficios para ti. Entre ellos la próxima manifestación, todo lo que se está moviendo energéticamente trae esta bifurcación de caminos, este gran cierre de ciclo y esta gran apertura en la medida en que eliminamos, iluminamos. Y este eclipse solar es eso, o sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones, tiene que haber un cambio de giro donde se colapsa la forma en que nos venimos relacionando. Si de algo sirven las relaciones es para que se establezca comunicación y vínculos. Tiene que haber una paridad de ambos lados, un flujo y reflujo. Si tú no quieres vivir este proceso de forma tóxica, tendrás que cortar con esas relaciones donde no eras auténtica. Entonces, cuando tú estás en alta vibración, estás en la pureza del corazón. En estos próximos años la expansión del corazón será cada vez mayor.